Pretenciones en la ronda litoral de México, en las estaciones del barrio de Perón, reclamando muerdas a las infancias a partir de México. La noche del último día la has escrito en una bomba, un oscuro juego en el que siempre tú tendrás de ganar. Siempre tendrás de ganar. Un globo negro, un globo negro cubre el cielo, al fin está cerca. La muerte siempre trata igual, la muerte no es colateral, cuando valen hoy tus muertos. La historia la escriben los pueblos que la viven. La historia os juntará. Sí, destrucción, 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 destrucción. El hombre blanco, el hombre blanco ha comenzado ya su venganza. Impuesto de dominación, vencido como salvación, cambia sangre por petróleo. La historia la escriben los pueblos que la viven. La historia os juntará. Destrucción, 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 destrucción. El hombre blanco, el hombre blanco ha comenzado ya su venganza. Por otro lado, el hombre blanco ha dejado ya setup. Absento de ganar. Dinero criar pie en panera y prejuendo. La historia la viven. Cuenta la gerencia.